Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Tommy on Lemered. La película comienza con una chica llamada Tsukiko, tomándole varias fotos a su hermana llamada Tommy, cuando de repente ella le dice, ¿sabías que una fotografía refleja el alma de una persona? Y al terminar de decir eso, unos palos de metal se caen de la azotea de la escuela, y piqui, atraviesan a Tommy, F por la compi, quedó como una brocheta. ¡Ay, qué horror! Un año después del accidente, la familia de Tommy festeja su cumpleaños número 18, cuando de repente Tsukiko escucha que alguien la está llamando por su nombre, así que va a ver quién es, y al acercarse a la puerta de su casa, ella escucha que Tommy le está pidiendo que la deje pasar, por lo que Tsukiko se asusta, y le dice a sus papás que alguien se está haciendo pasar por su hermana, así que su papá se molesta, y le dice a la persona misteriosa que los deje en paz, pero al abrir la puerta, ellos se quedan en shock, al ver que es Tommy. Mientras los papás de Tommy van a abrazarla, Tsukiko se queda con cara de que chucha se está pasando aquí, y en eso Tommy les dice que tiene mucha hambre, por lo que sus papás le dan pastel, pero ella lo rechaza, y les dice que quiere comer comida costosa, a lo que su papá le dice que eso no se va a poder, ya que no tienen mucho dinero, y al escuchar eso, Tommy se molesta, y rompe la foto que Tsukiko le había tomado, y le dice a su papá que nunca más le vuelvan a hacer pastel por su cumpleaños. No pues si no quiere, entonces regresa a su tumba. La verdad, las cosas como son. Dale like a este video si te gustaría que las vacaciones duren más tiempo, y comenta cuáles han sido tus materias favoritas en la escuela, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Rainbow, Fernanda, Lady, Wilmer, Fuego, Illa y Bella, y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Tsukiko, Tommy, la hermana de Tsukiko, Yoshi, la mejor amiga de Tsukiko, y Toshio. Al caer la noche, Tsukiko le lleva toallas limpias a Tommy, así que su hermana le agradece, y le pide que se bañen juntas, pero Tsukiko le dice que ni mergas, ya que eso sería muy extraño, y al escuchar eso, Tommy le dice que tiene razón, y se empieza a reír como loca. Al día siguiente, Tsukiko se despierta, y va al comedor, donde ve que su papá le está lamiendo el cabello a Tommy, por lo que ella le pregunta por qué está haciendo eso, a lo que el don le dice que es porque extrañó el olor de su cabello. Y como Tsukiko ya tiene que ir a la escuela, ella sale de su casa, pero en eso ve que su mamá está quemando todas las fotos que ella ha tomado, por lo que se molesta, y le pregunta por qué está haciendo eso, a lo que su mamá le dice que es porque Tommy se lo pidió, así que Tsukiko toma una foto que se había tomado con su hermana, y le dice que la va a guardar, pero en eso Tommy trata de quitársela, por lo que ambas se empiezan a forcejear, y como Tommy quiere meter en problemas a Tsukiko, ella le dice a su papá que su hermana la empujó, es mentira, es mentira, mentira global, es una mentira. Así que el don se molesta, y le da un madrazo, y para terminarla de cagar, Tommy la ata de manos, y luego le da a su papá un cable para que golpea a Tsukiko, y como el don parece que no piensa por sí solo, él hace lo que su hija le pidió, pero como Tommy ve que Tsukiko está que se desmaya del dolor, ella le dice a su papá que pare, más tarde, Tsukiko se da a un baño para calmar el dolor que tiene en la espalda, pero en eso la fastidiosa de Tommy va a molestarla, y se mete en la bañera, por lo que Tsukiko le dice, ¿Qué carajo estás haciendo aquí? a lo que Tommy le dice que solo la quería acompañar, y justo en ese momento se va la luz, por lo que ella se acerca a Tsukiko, y le da un beso, ¿Cómo? Pero como a Tsukiko no le agradó eso, ella la empuja, y trata de escapar, pero Tommy la detiene, y le dice que ya se enteró de que ella, está enamorada de un compi llamado Toshio, a lo que Tsukiko le dice que eso no es cierto, pero como Tommy sabe que su hermana le está mintiendo, ella se molesta, y usa sus poderes diabólicos para hacer que una lengua le salga de la herida, que tiene en el hombro, y luego la convierte en una cabeza deformada, ¿Qué es eso? Y como Tsukiko se asusta demasiado, ella sale corriendo del baño, y les va a decir a sus papás que Tommy es un demonio, pero su papá se molesta al escuchar eso, y le da unos cachetadones para que se calle, y al mismo tiempo, Tommy toma dinero de la bolsa de su mamá, y les dice que se va de la casa, ya que está cansada de tener que lidiar con ellos, pero como su papá no lo va a permitir, él toma un cuchillo, y piki, piki, y piki, le vuelve a dar matanga a Tommy, Después de lo sucedido, el Don y su esposa llevan el cuerpo de Tommy al baño, y lo empiezan a hacer papilla, para que nadie se entere de lo que pasó, pero en eso, Tsukiko ve que la cabeza de Tommy la voltea a ver, y como su mamá se dio cuenta de eso, ella toma la cabeza, y la tira a la basura, ¿Qué chingados está sucediendo? A la mañana siguiente, Tsukiko se lava la cara, para quitarse las gotas de salsa de tomate que le cayeron, y luego va a la escuela, en donde su mejor amiga llamada Toshi, le pregunta si todo está bien, ya que la nota algo preocupada, pero como Tsukiko no le quiere contar todo el desmadre que pasó en su casa, ella le dice que solo está un poco cansada, y justo en ese momento, su maestro entra al salón, para decirles que tendrán una nueva compañera, y oh sorpresa, es la pinche Tommy, ¿Qué? ¿Qué? En la hora del almuerzo, Tsukiko le dice a Toshi que la nueva estudiante se parece mucho a su hermana, pero ella le dice que se tranquilice, ya que solo es una coincidencia, y como Tsukiko no quiere que Toshi piense que está loca, ella le dice que mejor coman lo que sus mamás les prepararon, pero al abrir su lonchera, a ella se le sale un pedo del susto, al ver que encima del arroz, hay seis caras miniaturas de Tommy, por lo que ella cierra esa cosa, y va al bote de basura para tirar la lonchera, ¡Corre! Muy bien Tsukiko, fue lo mejor que pudiste hacer, familia, ¿Cuál es su comida favorita? Déjelo en los comentarios, por otro lado, Toshi va a buscar a su best friend cerca de los botes de basura, en donde una voz fantasmal le dice, ¡Toshi acércate! y como ella piensa que es Tsukiko, la mensaba directo a su muerte segura, ¡Decidle! ¡No lo hagas! Al entrar a la habitación en donde están los botes de basura, ella ve que una bolsa se está moviendo sola, por lo que ella tiene la gran idea de tomarla, pero justo en ese momento, algo la toma de las patas, y la tira al suelo, y mientras Toshi se está levantando, las cabezas de Tommy abren la lonchera, y sacan sus lenguas larguísimas para ahogar a la pobre de Toshi, ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! En la casa de Tsukiko, la cabeza de Tommy sale del bote de basura, y le dice a su papá que necesita su ayuda para volver a revivir, así que el Don le pregunta qué es lo que necesita, a lo que ella le dice que por el momento, lo único que necesita es que le dé matanga a su mamá, Don no la escuche, ella está chiflada, regresando a la escuela, Tsukiko se da cuenta de que su mejor amiga, no ha llegado al salón de clases, pero por alguna razón, ella no le dé importancia, Yo no podría tener un amigo así. Al terminar las clases, Tsukiko va a hablar con Toshio, quien le dice que debe superar la muerte de su hermana, ya que se merece ser feliz, así que Tsukiko le agradece por preocuparse por ella, y le dice que hará todo lo posible para superar lo que pasó, y al escuchar eso, Toshio se alegra, y le pregunta si le gustaría ser la fotógrafa del club de karate, a lo que ella le dice yes 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 claro que yes, más tarde, el compi la lleva a uno de los entrenamientos, y mientras Tsukiko está tomando fotos, Tomi llega al gimnasio, y le dice al entrenador que quiere pelear contra sus mejores estudiantes, así que el don le pide a Toshio y a otro compi, que se enfrenten contra ella, pero al comenzar a pelear, vemos que Tomi los hace papilla, y luego se lanza como piojo hacia Toshio, para darle un beso, por lo que Tsukiko dice, después de lo que pasó, Tsukiko le dice a Tomi, que no va a permitir que enamore a Toshio otra vez, pero Tomi le dice que no sabe de qué está hablando, ya que es la primera vez que la ve, y justo en ese momento, un señor la pasa a recoger, pues al parecer es su papá, y cuando Tsukiko regresa a su casa, ella ve que su papá está actuando muy raro, por lo que le pregunta si está bien, a lo que el don le dice que sí, y cuando él se encierra en una habitación, nosotros vemos que el desgraciado, le dio el sueño eterno a su esposa, ya que la cabeza de Tomi le dijo, que necesita comerse a su mamá, para que pueda regenerar su cuerpo, y al día siguiente, a Tsukiko se le rompe el corazón, al ver que el vendido de Toshio, ahora es novio de Tomi, y como Tsukiko se siente muy triste, ella va a una habitación roja, para revelar todas las fotos que ha tomado, y cuando ve la foto que le tomó a Tomi, ella se asusta al ver que hay una cara en su hombro, y justo en ese momento, Toshio entra a la habitación, y le saca un pedo del susto a Tsukiko, por lo que ella le dice, ay babosa me asustas burra, Tsukiko le pregunta que en donde estaba, a lo que Toshio le dice que solo estaba ocupada, haciendo unas cosas importantes, Toshio no se supone que estabas muerta, era puro pedo, mientras Tsukiko le dice que Tomi es un monstruo, Toshio le muestra que ella también tiene una mini cabeza en su hombro, por lo que Tsukiko le dice, sáquese, pero Toshio la toma, y le dice que siempre ha estado enamorada de ella, y que por eso mismo, está muy feliz de que Toshio decidiera ser el novio de Tomi, y como Toshio le quiere dar un beso, Tsukiko sale corriendo a toda madre, después de tremenda carrerita, Tsukiko llega al gimnasio de la escuela, en donde ve que Toshio le está dando matanga a Tomi, por lo que ella le pide que pare, y en ese momento, el compi sale del trance, y le dice a Tsukiko que él no quería hacerlo, pero que una voz fantasmal lo obligó, así que Tsukiko le dice que le cree, pero que deben salir de la escuela cuanto antes, pero el compi le dice que no, ya que no quiere dejar a Tomi sola sola y insolita, en eso, ellos escuchan que Tomi se está riendo, y cuando voltean a ver su cuerpo, los chicos se quedan tiesos, al ver que una nueva Tomi acaba de aparecer, solo que esta vez le falta la mitad de su cuerpo, y como Toshio estaba enamorado de ella, él se acerca, y le da un beso, por lo que Tsukiko se pone tan celosa, que toma un cuchillo y empieza a picotear a Toshio, por lo que Tomi le dice, por fin te defiendes de mí, y al escuchar eso, Tsukiko se arma de valor, y tómala, le entierra el cuchillo, por otro lado, Toshio va al salón de karate, para preguntarle a los amigos de Toshio, si han visto a Tsukiko, a lo que ellos le dicen que la vieron pasar corriendo hacia el gimnasio, así que Toshi les agradece por la información, pero justo cuando ya se iba a retirar, los chicos ven que ella tiene una mini cabeza en su hombro, por lo que ellos capturan a Toshi, y toman unas tijeras para podar árboles, para cortarle la cabeza a la compi, pues al parecer la mini cabeza que tiene en el hombro, los hipnotizó, y al dejarla como el jinete sin cabeza, ellos se limpian la salsa de tomate que les cayó en la cara, pero justo en ese momento, el cuerpo de Toshi se levanta, y dice, mientras tanto Tsukiko sale del gimnasio, pero en el camino se encuentra con el cuerpo de Toshi, por lo que ella sale corriendo más rápido que Flash, y como el cuerpo de Toshi no puede ver, ella se golpea contra la pared, y luego se le reinicia el Windows, cuando Tsukiko se encierra en un salón, la cabeza de Tommy sale de un bote de basura, y le dice que es tiempo de que muera, así que Tsukiko trata de escapar, pero no lo logra, porque el cuerpo de Toshi la agarra, y mientras Tommy se le está acercando, la chiflada le dice que se la va a comer, pero en eso, Tsukiko despierta, y se da cuenta de que solo fue una pesadilla, más tarde, Tsukiko va al comedor para desayunar, y para su sorpresa, sus papás están bien, por lo que ella les pregunta que en dónde está su hermana, a lo que los señores le preguntan si está borracha, ya que ella es hija única, y al escuchar eso, Tsukiko se pone feliz, porque se da cuenta de que Tommy, en realidad nunca existió, pero en eso todo se torna muy oscuro, ya que sus papás tratan de darle matanga, y al mismo tiempo, una cabeza gigante que se parece a Tommy, aparece, por lo que Tsukiko casi se infarta del susto, pero como no es mensa, ella sale corriendo hacia su habitación, mientras que unos cien pies hechos de cabezas, mandan a los papás de Tsukiko a bailar con Annabelle y Chucky, después de tanto desmadre, Tsukiko se encuentra con su mejor amiga, y con Toshio, pero como sabe que ellos son malvados, ella los tira por las escaleras, y deja que los cien pies se los coman, y al entrar a su habitación, Tsukiko habla con la cabeza de Tommy, y le pregunta por qué está atormentándola, a lo que ella le dice, que solo quiere que acepte ser parte de su ejército de monstruos, ya que así volverá a ser feliz, y como Tsukiko se da por vencida, ella acepta ser parte de Tommy, pero antes de valer quesadilla, le dice que a pesar de todo lo que ha pasado, ella siempre la va a querer, después de todo lo que ha pasado, Tsukiko sale de su casa, para dar una caminata por la ciudad, y para nuestra sorpresa, vemos que hay varias Tommy's por todos lados, y en eso, un señor se la acerca, y le dice que la estaba esperando, así que ella va a la casa del don, en donde él le da matanga, pero antes de morir, Tsukiko voltea a ver un espejo, y su reflejo se convierte en Tommy, quien le dice que ahora, ella podrá revivir todas las veces que quiera, ya que ahora es parte de su ejército de monstruos, y al final se nos revela, que ella es una especie de demonio, que saca la versión malvada de las personas, y es por eso que todos los conocidos de Tsukiko, valieron madres, eso explica muchas cosas, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.